Ok, muy bien Ahora me doy cuenta por qué Por qué entraba antes de las clases Y preparaba todas las cosas Si uno deja de hacerlo, si uno pierde la práctica Pasan las cosas que pasan, muchachos Hola, ¿cómo están? Muchachos, muchachos Pues miren Esta presentación que tengo Es una presentación que quiero compartir con ustedes Una presentación que diseñé en noviembre Y el objetivo era explicarles Cómo son las familias de genes Voy a intentar hacer el video lo más rápido posible Aquí tengo mis elementos didácticos Mis modelos Para explicarles un poquito más acerca de esto Bueno, ¿qué es una familia de genes? Una familia de genes es un conjunto de genes Que comparten una historia evolutiva compartida Que se originaron de un ancestro común Que tienen características distintivas Que los hacen agruparse de Dentro de una Dentro de un grupo de genes Y que los diferencian de los demás Caporal en 2003 Decía que Era como una colección de sombreros Tan ambiguo o tan claro como eso Si se dan cuenta Puede haber colecciones de bombines O puede haber colecciones de sombreros para el frío O boinas que en mi caso podría utilizarse Para taparse la calva que uno tiene Por el exceso de cabello que tiene uno en la parte superior Pero la realidad es que Es muy buena la analogía Porque si se dan cuenta Hay familias de genes Que son muy diversas Hay familias de genes que tienen muchas funciones Y hay familias de genes que solamente tienen una función De los ejemplos que puedo citarles Pueden ser los citocromos Que son un conjunto de familia de genes Que está muy conservado su secuencia Y que funcionan para transporte de electrones Aparte se utilizan para Bueno, los seres vivos los utilizamos Para metabolizar ciertos Ciertos compuestos que son pesados Que son metabólicamente densos Y en el caso de Los genes más bien portados Que pueden existir para identificar Cambios casi neutrales o neutrales Está la familia de los genes de lactina Y el ejemplo por excelencia Son los genes de la hemoglobina Este es un ejemplo Que estoy sacando Ese es un esquema que estoy sacando De la enciclopedia británica En donde empieza a decir que Los genes de la hemoglobina De los seres humanos Se encuentran dentro de El cromosoma 16 y del cromosoma 11 Si se dan cuenta Aquí tenemos dos familias Dos grupos de genes Alfa, alfa 1 y alfa 2 Aquí está la Z Aquí está el beta, delta A gamma, G gamma y la epsilon Si se dan cuenta Nosotros por el origen O por la región en donde se encuentran Dentro del genoma Nosotros podemos separar a estos genes Aunque son de la misma familia De los genes de la hemoglobina Y por su parte El gen de la hemoglobina Que es un dominio muy chiquito Que es un dominio más pequeñito Lo podemos relacionar incluso Como un grupo externo Dentro de esta familia de genes de la hemoglobina Si se dan cuenta Podríamos estar pensando Que puede ser la hemoglobina Como es solamente un dominio pequeñito Podemos estar pensando Que es un gen Que sí comparte una historia evolutiva Con el gen de la hemoglobina ancestral Pero en este caso Hubo una duplicación de dominios Y en este caso Solamente se presenta Un dominio ¿Sí? Las familias de genes Nos permiten estudiar Eventos de duplicación génica Ya sea genómica O ya sea de una sola familia Muchos de los especialistas En duplicación Como Conanti y Wolfi Separan los eventos de duplicación En World Genome Duplication Y Small Scale Duplication World Genome Duplication Hace referencia En cambio de proibida O la duplicación del genoma completo Y este puede ser estudiado De manera in vitro O puede ser estudiado Cuando se secuencian Los genomas completos Y se logran identificar Regiones conservadas Que presentan una sintemia compartida Y que se permite identificar Ciertos bloques O que se han conservado A lo largo del tiempo Después del evento De duplicación genómica En el caso De los Small Scale Duplication Son genes Que son resultados De un evento De duplicación local Que pueden estar relacionados A una familia De genes en particular Y esto no es sorpresa Hay algunas familias De genes Que tienden A duplicarse mucho Dentro de todo El proceso evolutivo Un ejemplo que tenemos Son los transportadores ABC Que son genes muy diversos En función y en estructura Pero comparten el motivo De unión ATP ¿Qué tan viejo es el concepto De familias de genes Y eventos de duplicación? Pues es tan viejo Como la teoría neutra Y la teoría casi neutra Postulada por Kimura Y por Ota Si nosotros estamos pensando En una idea O un concepto Similar al de duplicación Estamos asumiendo Que muchas veces Para el organismo Ya sea procarionte O eucarionte El tener dos copias Déjenme ver Cómo me estoy viendo El tener dos o más copias De un solo gen Si está bien Si tenemos un Les presumo Este sistema operativo Perdón por interrumpir Este sistema operativo Es el sistema POP OS Si se dan cuenta Esta Nace de una como idea O un concepto Como de Ubuntu Pero es muchísimo más ligero Es más dinámico Y se los recomiendo He podido correr Estudio y Shiny Sin problema Y algunas cosas de Windows Corren bastante bien Bueno Regresamos a la clase Entonces muchachos Este La idea que tiene Todo esto Este Espero estar compartiendo Toda la pantalla Déjenme ver Que estoy compartiendo Vamos a ponerle Permitir notificaciones Ok Muy bien Creo que si estoy presentando Toda la pantalla Muy bien Entonces Bueno Nos quedamos en que La duplicación génica Y la familia de genes Se han postulado Desde la teoría neutra O no También lo postulaba Pero lo veía A nivel cromosómico En el caso de Kimura y Ota Lo empiezan a relacionar Con familia de genes Y con Un componente importante En los eventos De diversificación De El tamaño de genoma Que tan importante es Que incluso En los últimos Trabajo Que estuvo presentando Ota En la década De los noventas Comentaba que Había la posibilidad De analizar Que Un genoma ancestral Tuviera un solo Gen ancestro Y a partir De 50 generaciones Nosotros podíamos Pensar O asumir Que hay cambios De ploidías Que hay cambios En las funciones De distintos genes Siendo que Se originó Solamente De uno ¿Sí? Este Este video Voy a Voy a hacer Todo lo posible Para que quede chiquito Para que les pueda Explicar solamente Tu aplicación Y Este Y el destino O el Fate El 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 Momento final Que tiene Este El destino Que tienen Los genes duplicados ¿Sí? Este ¿Por qué es importante La analiza Procesos de duplicación? Bueno, bajo los ojos De Ota Que está comentando aquí Podríamos estar pensando En que En etapas tempranas De la vida No solamente Fue importante Para aumentar El tamaño de genomas Sino también Para generar Diversificación Dentro de diferentes Rutas metabólicas Y esto Y esto Se postula En diferentes Este Hay una ruta Metabólica En particular Que la cita Conan Y Wolfi En Me parece Que en el Dos mil En el Dos mil Ocho Déjenme ver La referencia Si en el Dos mil Ocho En donde Comentan Que posiblemente Y solo Posiblemente Este Hay rutas metabólicas Que se originaron Completamente De eventos De duplicación Y de mutaciones Puntuales Que hicieron Que se diversificaran Este La funcionalidad De diferentes Enzimas El mecanismo De cada una De las enzimas Bueno Las Cano Y Miller En el 99 Nos hacen énfasis De que posiblemente Las rutas Metabólicas Tempranas Podrían Estarse Armando Ya sea Por Este Una teoría De patchwork Por eventos De duplicación Y diversificación Por Este Por diferentes Por diferentes Formas Por este Por ruta Retrógrada Que se va acabando Cada uno De los sustratos Y se van adicionando Más elementos De la ruta Metabólica ¿No? Entonces pues Podría ser Este Este sentido ¿Sí? Posteriormente Cuando nosotros Pensamos Que La duplicación ¿Qué tanto ¿Qué tan importante Es en etapas Tempranas Y en la actualidad Pues es Bastante Es bastante Importante Porque Número uno Nos permite Reconocer Que un fenómeno Molecular Y propio Del genoma Puede dar Una ventaja Adaptativa A un conjunto De organismos Estos organismos Al ponerlos En un contexto Poblacional Nos puede estar Haciendo referencia De que El tener Dos copias De un mismo gen Puede dar Un aumento En la adecuación Y si pensamos Que esto es cierto Todos los organismos Que portan No solamente Un gen A Sino que tienen Dos genes A Pueden tener Mayor adecuación Y va a terminar Fijándose Dentro de la población Va a estar Esta estructura O esta configuración De tener Dos genes Va a estar Mayoriteando Va a estar En mayoría Dentro Mayoriteando Esa es otra cosa En mayoría Dentro de toda La población Este modelo Es muy bonito Y es muy sencillo Este Este momento En particular Lo podemos Este ¿Cómo se llama? Entender como Una conservación De genes Ya posteriormente Vamos a ver Que otro nombre Tiene A la par Si nosotros Tenemos estos genes Duplicados Y posteriormente Hay un evento De mutación En una de las copias Y se cambia La función De la enzima Que codifica Que codifica En este gen Podríamos tener Un evento De diversidad O un evento De diversificación O derivación De esta familia De este proceso Esto nos habla De que Cabe la posibilidad De que Podamos tener Genes iguales O que Estén mutando Y que sea Otro gen Un ejemplo Que me gusta poner Porque es muy fácil Referenciarlo En eventos De duplicaciones En bacterias Y en hongos Es Un gen Que esté relacionado Al metabolismo De carbohidratos Es muy propio Dentro de bacterias ¿No? Entonces Tenemos dos genes Que codifican Para una enzima Implicada En la degradación De un azúcar Muta Y puede degradar Ahora otro tipo De azúcar Y puede estar Funcionando A la par Entonces ¿Cuál es el contra De los eventos De duplicación? Pues que De este cambio De tener dos genes Iguales Que pueden estar Incluso en cintenia Ahora nosotros Vamos a tener Estos ¿Este es homólogo A este? No lo sé Tendríamos que estarlo Identificando Con diferentes herramientas Y informacionales Y de comparación De dominios Y comparación De secuencias Para poder Asumir Que tienen Una historia Evolutiva compartida Que yo lo puedo Percibir Hay algunos estudios De duplicación En Pasidio Micota Y Ascomicota Que ellos mismos Dicen que Los eventos De duplicación No son tan fáciles De identificar Pero eso Vamos a ir Más adelante Esta sería Toda la historia Que nos está comentando Ona Futuima Y Kondrashov Kondrashov Es el que está Haciendo este esquema Que está dentro De una referencia Del Nature Reviews Aquí tienen Los dos autores Del año De 2010 En donde podemos Estar pensando Que si bien Un gen Puede dar Un aumento En la adecuación De un conjunto De organismos Dentro de una población Este gen Se puede estar fijando A la población A la par Si nosotros Tenemos dos genes Del mismo Que tenemos Un evento De duplicación Esta configuración Al menos En el caso De bacterias Y hongos Nosotros podemos Estar pensando Que hay un aumento En la adecuación Y por último Si se lleva a cabo Un evento De mutación Nosotros podemos Tener dos genes Distintos Que pueden dar Una ventaja En el metabolismo De azúcares ¿Sí? Es Sigo manteniendo Esta Mi idea Y mi concepto ¿Sí? ¿Cuál es la consecuencia De un evento De duplicación? Los dos ejemplos Que si se dan cuenta Que los puse Serían Este que está aquí Es el de la conservación Génica Y este que es La de neofuncionalización Si se dan cuenta Este está marcado Con rojito Con un color Este carmín Con un color carmesí Que nos hace referencia A que a pesar De que se originaron De dos genes iguales Que pueden estar Uno junto de otro O pueden estar En dos cromosomas Diferentes Uno de ellos Ha mutado Y tiene una función Distinta A la del original La del gen ancestral O del gen Que se originó Su copia Por otra parte Nosotros podemos llegar A tener dos genes iguales Y esto es bastante simpático Porque nos permite Reconocer Que esta idea O este concepto Se presenta En muchos casos En bacterias ¿Sí? En la referencia En la referencia De Conan y Wolfie Está la ruta metabólica De aminoácidos Que está referenciada Que es resultado De al menos Cuatro eventos De duplicación De un mismo gen Y esa misma Esa misma ruta metabólica Al menos En esas cuatro Reacciones Que están Codificadas Que están Este Sí Que están realizando Cuatro enzimas Distintas Se pueden identificar Que provienen De una historia evolutiva Compartida Al menos Para esa ruta metabólica Sí es cierto Este El El generar Una ruta metabólica A partir de eventos De neofuncionalización Conservación El destino De muchos De los genes duplicados Está vinculado Con eventos De no funcionalización Y esto es Que un gen ¿Dónde está mi otra? ¿Dónde está mi otra? Aquí está mi otro gen Muy bien Un gen Puede llegar a tener Este Pueden ser los mismos Puede estar relacionado Así Pero a la par Uno Se presenta Una mutación Dentro de su Secuencia codificante Y pierde sentido Y ya no codifica Para nada Este tipo de casos Se presentan Mucho dentro De los genomas Eucariontes Ya que tenemos Secuencias No codificantes Y porque aparte Nos permite Vincular o relacionar La historia evolutiva De ciertos genes Con secuencias Que antes pensábamos Que era DNA basura Pero ahora nos damos cuenta Que es Un tramado De historias Dentro de todo Nuestro genoma Este es El destino De muchos De los genes Duplicados Este es el destino De muchos De los genes Duplicados Dentro de bacterias Este es Uno de los eventos Que nos gustaría Identificar o reconocer En muchas De las familias De los genes Y por último Tenemos el Evento De su funcionalización Voy a intentar Explicarlo también Con este modelo Imaginen que tenemos Dos genes Iguales Que presentan Dos codificaciones Codifican Para dos proteínas Que tienen dos dominios Este dominio Y este dominio Imaginen que Estos dominios Están solicitando La Uno Dos Tres Cuatro Cofactores ¿Sí? Espero que le puedan Que me puedan seguir Bueno Tienen dos genes Dos dominios Y que dependen De uno Dos Tres Cuatro Cofactores Bueno Ahora ¿Qué pasaría Si se genera Una mutación Y en lugar De tener este gen Con dos dominios Solamente se tiene Uno de los dominios Por su parte ¿Qué pasaría Si nosotros tenemos Una mutación Dentro de este Y solamente Se codifica Ahora este dominio Si esto es Cierto Y este gen Solamente con este dominio Es funcional Y este es funcional Pues que creen Se ha llevado a cabo Un evento De su funcionalización De dos De una copia De un gen Que tiene dos dominios Entre sí Ahora solamente queda Un dominio Un gen Que utiliza Un cofactor Y otro dominio De otro De este mismo gen Pero que utiliza Otro cofactor Si se dan cuenta Antes Antes el conflicto Que teníamos Es que utilizábamos Cuatro cofactores Para Sintetizar Dos Dos enzimas Grandes Con dos dominios Entre sí Si nosotros Estamos pensando En Esta historia Si se dan cuenta Ahora se utilizan Solamente la mitad De cofactores Dentro de esta estructura Quiere decir Que estamos escapando De un conflicto adaptativo A nivel De economía Metabólica En lugar de utilizar Cuatro cofactores Ahora utilizamos Dos Y en lugar de tener Una copia De un gen Grandote Ahora tenemos Una subfuncionalización Solamente utilizamos Este cacho de gen Para tener un gen Nuevo Y una proteína nueva Y tenemos Este cacho de gen Para generar Otra proteína Más chiquita Esto es a lo que Le denominamos Subfuncionalización A partir de Un duplicado Se deleta Se muta Se quita Uno de los dominios De este gen Que puede llegar A tener los dominios Y se origina Este proceso ¿Sí? Esto se le llama Escape del conflicto adaptativo Porque Gastamos menos Sintetizamos más Y aparte Tenemos la diversificación De más funciones ¿Sí? Este si les interesa Mucho Puedo explicarlo Posteriormente Tengo un ejemplo De eucariontes Que me gustaría Compartirles Pero Quiero ver Cómo es la respuesta De este video Con ustedes Con los que están viendo Espero que la hayan entendido Espero que Haya sido lo suficientemente claro Si no pueden hacerme Preguntas en los comentarios Voy a dejar La referencia De Conantivolfi De 2008 Y voy a dejar La referencia De Condrashov Que es bastante buena Es bastante simpática Y este Voy a dejarles el DOI Para Para poder apoyarlos ¿Vale? Muchachos Muchísimas gracias Por ver el video Los que llegaron hasta acá Este Consejos Para ahorita Todavía esta semana Que no tenemos semestre O para las personas Que ya recién entraron Duerman bien No se estresen Mediten Intenten hacer al menos 30 minutos de ejercicio Créanme Si funciona De veras Yo no hacía nada Y estoy al menos Haciendo 30 minutos De bicicleta Y me ha ayudado mucho Entonces Este Cuídense mucho Les mando un abrazo Y Este Espero que nos veamos pronto ¿Vale? Muchas gracias Bye Bye